Sí, porque además sabemos del ambiente que se va a vivir allí, ellos saben que para ellos es un partido muy importante y nosotros también lo tenemos considerado así. Es evidente que va a ser un partido en el que nos va a exigir muchísimo, que Extremadura es un equipo que tiene mucho potencial físico, es un equipo muy intenso en los partidos y posiblemente yo hasta ahora es el equipo con mejor tono físico, con mayor continuidad en el esfuerzo que nos vamos a encontrar. Entonces eso nos va a exigir mucho a nosotros y tenemos que estar preparados para el ambiente, para el tipo de rival que vamos a tener y para lógicamente lo que significa el partido y la importancia que tiene. Sí, sí, es un equipo muy poderoso en el aspecto físico, en el aspecto de la disputa, de la segunda acción, muy ganador, que tiene una idea clara de juego y luego en su campo pues lógicamente son un equipo que son difíciles. Nosotros tenemos que tratar de conseguir encontrar sus debilidades y lógicamente las tienen como todos los equipos, pero saber perfectamente cuáles son sus virtudes y tratar de con nuestro trabajo pues tratar de minimizarlas. Yo creo que va a ser un partido lógicamente con mucha tensión, con muchas cosas en juego y para nosotros es un partido importante en el sentido de que venimos en esa dinámica en la que nos falta ganar fuera, que venimos de hacer las cosas bien, que no nos estamos sumando los puntos que por momentos hemos podido trabajar en los partidos, como nos pasó en Coruña, como nos pasó en Huesca y el otro día Las Palmas. Entonces creo que para dar ese empuje que necesitamos, ese momento que necesitamos para sumar en casa y también fuera, pues lógicamente el ganar fuera de casa siempre te da ese plus de confianza que estamos buscando y que este es el partido que viene ahora y esto es lo que vamos a buscar. Sí, la idea es que el entrenador con normalidad toda la semana y que pueda estar a disposición. Hoy es el último entrenamiento, veremos un poco cómo se encuentra y a partir de ahí valoraremos porque necesitamos que la gente que está lesionada ya se vaya recuperando, que haya competencia, que al final todo el mundo tenga que apretar mucho por ser titular y sobre todo efectivos, gente que nos pueda ayudar en los momentos del partido que necesitemos y que haya variantes, digamos, o argumentos o diferentes registros para que nosotros podamos manejarlos y Ramón es un jugador que tiene otras cosas diferentes a las dos puntas y que también nos puede dar cosas y ahora vamos a ver si su evolución luego se lleva al partido y a poder tener minutos. Bueno, yo creo que al final lo que tenemos que tratar de buscar es una continuidad en la idea, ¿vale? La mayoría de ellos acaban de aterrizar, salvo José, Luis y la Sure. Entonces la idea es que ellos se integren dentro del grupo rápidamente, que creo que eso por sus características individuales como persona, que al final ese perfil siempre ayuda, se van a meter rápidamente, van a formar parte del grupo rápido y que entiendan las cuatro o cinco cosas que nosotros tratamos de tener definidas muy claras para que ellos entiendan lo que nosotros buscamos, ¿no? Y a partir de ahí, pues, lógicamente, los rendimientos irán dándote posibilidades de jugar más o jugar menos. Es que al final esto es lo que yo creo siempre y digo, ¿no? Al final los jugadores se ponen o se quitan en función del rendimiento y de lo que yo pueda ir decidiendo. Bueno, yo creo que cuando llega un mercado de este tipo yo siempre parto de que es muy difícil porque es un momento de extrema dificultad, porque los jugadores que vienen seguramente vienen sin ritmo o vienen de situaciones difíciles a nivel emocional, la gente que sale lógicamente no está teniendo la importancia que tiene tal, entonces es muy difícil combinar esa situación para encontrar lo que tú buscas, ¿no? Pero yo lo que estoy tranquilo en ese sentido es que hemos tratado de traer aire fresco al equipo en diferentes posiciones que necesitábamos tener variantes y sobre todo que haya buena competencia, una competencia sana por puestos y que hemos tratado de equilibrar el equipo y eso nos da la tranquilidad de que vamos a tener variantes, de que vamos a tener diferentes registros, de que vamos a tener diferentes posibilidades para afrontar los partidos y los momentos de la temporada y eso pues siempre es bueno, ¿no? Evidentemente luego todo esto, toda esta valoración siempre se hace a posteriori cuando acaba la temporada, pero creo que afrontamos esta segunda vuelta después de acabar el mercado con tres o cuatro premisas que nos habíamos marcado al principio del inicio de este mismo mercado. Bueno, yo creo que estamos en un proceso en el que el equipo, lógicamente, en el cambio, en el que tú llegas a un club en el que tiene una situación complicada, siempre hay un valor que es muy importante, que al final que tú tengas en la mejora tratar de conseguir esos resultados que te van reforzando en la confianza y ahora lo que tenemos que tratar de buscar es lo que te decía, ¿no? Hemos encontrado ciertas cosas que nos están dando estabilidad, que nos están dando que el equipo compita, que el equipo sea continuo y ahora necesitamos eso, llevarlo también fuera de casa, porque al final es diferencial. Si consigues en casa estar sólido o tener buenos resultados y luego consigues llevar eso a fuera de casa, pues lógicamente tu mejoría va a ser mayor, eso va sobre todo a influir en la confianza de los jugadores. Pero hay algo que es verdad que es interesante cuando se genera un cambio, al final son las expectativas que tienes en el corto plazo y al final nosotros si conseguimos mantener una buena dinámica o ser regulares, tanto en casa como fuera, pues lógicamente iremos mirando a otras situaciones, más hacia arriba que hacia abajo. Pero es verdad que todo pasa por ser competitivo, por hacer las cosas bien, por ir al partido del sábado sabiendo lo que puede pasar en el partido, estar preparados para lo que pueda pasar y sobre todo tratar de nosotros contrarrestarlo con nuestras armas. No, no, yo creo que al final todo, si es que es lícito. Yo también soy jugador y al final los jugadores quieren jugar, quieren sentirse importantes y entiendo que Filip quisiera tener más minutos. Pero lo que nosotros veíamos en cuanto a lo que en este momento el equipo necesitaba, pues hemos contado con otros jugadores diferentes y al final el equipo ha ido saliendo adelante. Quiero decir, yo entiendo que todo el mundo quiere buscar minutos y quiere ser importante y quiere ser titular, pero solamente pueden jugar once. Entonces, creo que su situación para él era positiva en el sentido de salir, volver a jugar, volver a sentirse importante y yo lo que quiero es que le vaya muy bien y que consiga ser importante en el Cádiz, que tenga minutos y nada más. O sea, yo siempre hablo desde el más absoluto respeto a cualquier futbolista, porque yo también he estado sentado ahí como ellos y entiendo sus momentos. Lógicamente, si no estás jugando, pues lo que quieres es jugar, pero eso nos pasa a todos. No, yo creo que al final es un poco gustos o situaciones puntuales. Yo creo que él es un jugador que necesita jugar, sentirse importante, porque es un jugador que tiene calidad, que tiene definición, que tiene cosas importantes, pero quizá no hemos encontrado su mejor versión y entonces ante una situación en la que él no tiene continuidad, pues yo creo que es mejor buscar una solución en la que él pueda buscar un sitio donde tenga esos minutos y volver a ser importante. Y nada más, si al final todo esto es, como yo siempre digo, son situaciones o gustos puntuales respecto a lo que tú puedas buscar, pero no hay nada más que decir, hablamos las cosas con normalidad, con tranquilidad y yo soy una persona que me gusta hablar directamente con los jugadores, todos sabían su situación y sabíamos que se podía dar la situación de que él saliera o de que se quedara incluso, con lo cual hubiera sido uno más. Al final se trata de buscar siempre lo mejor para todos y nosotros tratar de encontrar las mejores opciones para que el equipo siga siendo competitivo, que es de lo que se trata. Hombre, yo creo que es un objetivo, creo que, bueno, lógicamente yo firmaría sumar los tres puntos independientemente de la Average, pero es verdad que la Average siempre es vital, sobre todo en los momentos finales de la temporada, que al final tener ganado la Average con los equipos que están abajo, si tú estás abajo, pues siempre ayuda a que en un momento determinado el empate a puntos te favorezca o los triples empates o las situaciones que luego se pueden producir. La categoría es tan igualada, tan difícil, tan complicada que todos esos aspectos hay que mirarlos, pero es evidente que para nosotros nuestro planteamiento del partido de mañana al final es tratar de competir, seguir manteniendo la misma línea que el equipo está teniendo y tener opciones de tratar el partido para tener opciones de ganar y trabajártelo para poder conseguir sumar. Esta es la idea y esto es lo que tenemos que llevar. Igual que hemos venido haciéndolo en casa, pues tratar de llevarlo a fuera de casa, que es algo que siempre es diferencial, porque si consigues ganar fuera de casa, pues siempre es un plus y sabemos lo que nos vamos a encontrar y solamente espero que el equipo compita como hay que hacerlo el partido de mañana. Bueno, el tema de Dani, desde luego que al final viene una situación que no es agradable, porque él venía compitiendo bien y estaba a un buen nivel, había recuperado un buen nivel y Ortolá venía de la situación que vivió en Navidades con la posibilidad de volver a recuperar confianza en la Copa, en la que creo que ha estado a buen nivel y esto siempre es una ventaja. Lógicamente tenemos a Ortolá una situación un poco singular, pero bueno, trataremos de que no suceda nada extraño y si no, pues estar preparados para lo que pueda pasar. Si es que al final sanciones y lesiones y tal es algo que forma parte del fútbol y tenemos que estar preparados para asumirla y sobre todo tener soluciones. Bueno, siempre es bueno para el entrenador tener diferentes opciones. Yo lo que veo es que para mí, si todos están bien, es una gran ventaja, porque al final tengo que elegir sobre jugadores que vienen compitiendo bien. A mí es verdad que me gusta, después de buenos rendimientos, tratar de que la gente tenga continuidad, tenga confianza y esto es lo que vamos a tratar de buscar. Lógicamente, pues todos no caben, como tú bien dices, pero es verdad que las situaciones que se van dando y lo que nos ha dejado el mercado es que tenemos variantes, tenemos gente que está encontrando un rendimiento estable en cuanto a lo que buscamos y eso siempre te da tranquilidad. Tener soluciones para poder, si en un momento determinado uno no está a su mejor nivel, pues que otro esté apretando para poder competir. Esto creo que al final lo que hace es elevar el rendimiento individual y eso siempre repercute en el grupal, en el colectivo, que es al final lo que buscamos. Sobre todo, si consigues concentrarlos en lo realmente importante, que es el partido de mañana, no. Si tú consigues que los jugadores estén pensando en lo que tienen que pensar, que es en el entrenamiento del día siguiente, en el día a día, en el partido de la semana siguiente, en lo que nos jugamos en el partido, no tiene por qué influir. Ahora, si estoy pensando pendiente de otras cosas, lógicamente, pues te puede influir en tu rendimiento. Pero yo creo que si algo hemos conseguido es mandar ese mensaje de pensar en lo importante que es cada momento, cada entrenamiento, cada partido, cada competición, cómo lo hemos hecho en la Copa, cómo lo venimos haciendo en la Liga. Entonces, yo creo que los jugadores lo que tienen que estar es centrado en el tema deportivo, porque al final tu rendimiento deportivo es el que luego te marca tu tendencia en el futuro. Es decir, o bien para renovar o bien para buscar una salida. O sea, quiero decir, entonces, si tú estás pendiente de hablar de fútbol, si estás pendiente de darle importancia a lo que tienes que darle, pues lógicamente lo otro llega de manera natural. Pero creo que la gente está respondiendo en cuanto al compromiso, a la actitud, al querer estar, el querer sumar, independientemente de su situación contractual. Esto es algo que tiene el fútbol, ¿no? Vivir con esas emociones, ¿no? De no saber qué va a pasar en el futuro. Pero creo que ellos están muy mentalizados en lo que tienen que estar y esto es lo que yo les trato de transmitir, que lo que va a pasar dentro de tres meses, pues no lo sabemos, ¿vale? Sí, Álex, está en la última fase también. La idea es que esta semana que viene ya se vaya introduciendo con el grupo. Vamos a ver cómo está para el partido de Rayo Vallecano la semana siguiente. Y en ese proceso estamos, ¿no? En el que él se vaya sintiendo bien, que se sienta a gusto, que su entrada en el grupo sea ya definitiva, ¿no? Como hemos tratado de buscar con Ramón, que no tengamos esa sensación de que en cualquier momento puede volver a lesionarse y que él esté tranquilo, que esté con confianza y que entre bien al grupo para aportar. Esta es la idea. Entonces vamos a ver su evolución en la semana que viene y si puede estar para Rayo o si tendríamos que aguantar un poco más para el partido de Elche. No es algo que en este momento me inquiete ni me preocupe ni esté pensando. Yo creo que hay cosas más importantes en las que tienes que pensar en este momento que en esa situación. Yo agradezco que valoren mi trabajo, pero lo digo desde la más absoluta humildad. Yo creo que es un momento en el que ahora mismo lo que nos importa a todos es centrarnos en la competición, en los objetivos que tenemos que cumplir, en que el equipo trate de seguir siendo un equipo competitivo, de que compita bien, más allá de que, lógicamente, pueda ganar lo puedas perder, porque en el fútbol puede pasar, pero que sigamos manteniendo nuestra identidad, que sigamos siendo un equipo difícil de batir, que cuando tengamos nuestras situaciones seamos capaces de aprovecharlas y, lógicamente, todo ese tipo de situaciones, ya te digo que en este momento para mí no tienen mucho sentido. O sea, quiero decir que ni me planteo absolutamente nada, porque lo mismo que le digo a mis jugadores, que se centren en la competición, pues yo estoy centrado en eso. Gracias. 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 Gracias.